Ahí está el atorrante ese. Qué ganas de sacarle la mugre, compadre. Vámonos más, compadre. Él ganó. Caballero. Hay que saber perder. Es solo cuestión de tiempo. Yo sé que ella va a cambiar de opinión. Cuerpo. Salud por ellas. Aunque mal paguen. Pepe. Pepe. Hola, Peter. Te traigo buenas noticias. La señorita Rafaela rechazó a don Diego. Le devolvió el anillo. Mira tú. No hubiera visto la cara de don Diego. No lo podía creer. Con razón salió con esa cara imbécil. Eso sí, la señorita Rafaela fue bien tajante. No me caso y no me caso. Mira tú. Sí. Mira. La que está muy triste es Madame porque quería ver a su hija comprometida. Pero a mí ese cocinerito no me caía muy bien. Se la caía bacán, importante. No, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Oye, pero te estoy dando una noticia importante y tú estás como sin nada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya corriendo donde Rafaela? No, que vayas corriendo, pero anda empleando una estrategia para acercarte a ella, una llamadita, algunas flores. No, 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 no pienso mover ni un dedo, Peter. Rafaela es una chibola. Te apuesto que voy a buscarla y me sale con que está enamorada de Diego. Ella es así y no sabe lo que quiere. Pero que se inténtalo. Ya estoy harto que me chotee, Peter. Bueno, está bien, está bien. Pero que conste que te lo dije, ¿ah? Peter, ¿un poquito? Ahora es el trabajo, tengo que chambear. Te levanta, hermano, te levanta. Ahora sí me entonea. Que conste que te lo vertiga. Sí, se va a chambear más o menos tranquilo. ¡Suscríbete al canal!